Un buen día, ahora vamos a ver cómo delimitar automáticamente una cuenca hidrográfica generar su red hídrica clasificada por el método de Straler y también calcular sus parámetros morfométricos, todo esto con unos pocos clics para ello necesitamos un modelo de elevación digital este modelo de elevación digital lo van a poder encontrar como prueba ya les indico cómo y también nos vamos acá en plugins o complementos acá me voy en instalar complementos acá en todos los complementos bajamos y nos aseguramos que Argus Calculator esté instalado de por sí, muchísimas gracias a todos quienes han descargado este plugin que he desarrollado ya son más de 2200 descargas, muchas gracias una vez instalado, cierro si desean descargar los datos para este ejemplo por ejemplo pueden ir acá donde dice Code Repository y aquí está el código fuente de este plugin y también acá donde dice Examples acá están los ejemplos en este caso voy a usar la cuenca 2 Basin 2 simplemente podrían ir acá donde dice QGIS en Code descargar el zip y se descarga todo por ejemplo acá tengo Basin 2 tengo el DEM lo voy a cargar en QGIS y ahora lo primero que vamos a hacer es extraer la red dídica si bien este proceso manual puede tomar mucho tiempo lo que hice en este plugin simplemente es automatizar todos esos procesos es decir, manualmente lo pueden hacer directamente con las herramientas de Gidal, Grass o con Saga pero he tratado de automatizar todo esto nos vamos en Complementos aquí Calculator acá tenemos distintas herramientas y vamos a usarlas en este orden primero Stream Network with Order Watersheet Basin también Watersheet Morphometric vamos con la primera herramienta y acá vamos a cargar el modelo de elevación digital el DEM acá voy a seleccionar el sistema de coordenadas que tendría que ser el mismo y acá donde dice Flow Acumulation Threshold acá es la densidad de la red hídrica por ejemplo yo le voy a poner un valor en este caso de 500 le pongo ejecutar me toma unos segundos y podemos ver esta red hídrica muy densa eso también depende del tamaño de celda de su modelo de elevación digital por ejemplo si yo lo elevo a 2500 le pongo ejecutar vemos que la red hídrica ya es menos densa voy a desactivar el DEM pueden ver la primera con 500 ahora con 2500 y si le pongo por ejemplo con 10.000 ejecutar lo que sí mientras más bajo el valor también va a demorar más esta herramienta vemos acá con 10.000 una menor densidad de la red hídrica una vez que hayamos definido la red hídrica ideal dependiendo de nuestro caso vamos a cerrar esta herramienta yo me voy a quedar con la de 2500 está un poco más más densa pero no extremadamente densa voy a eliminar estas otras capas para que no me estorbe clic derecho remove layer ok y algo importante cierro la tabla de atributos clic derecho attribute table acá tengo el orden pueden ver acá tengo el orden de straler si pongo la simbología clic derecho propiedades simbology acá en categorizado el valor voy a poner en straler clasificar aplicar y pueden ver normalmente en la red hídrica el valor más alto significa la red principal en este caso por ejemplo 5 le pongo un color más grueso ok aplicar y pueden ver que ahí está la red principal también pueden revisar la literatura para ver cómo funciona cada uno de estos órdenes cerramos ahora lo que vamos a hacer es delimitar nuestra cuenca hidrográfica acá podemos delimitar cualesquiera de estas cuencas pero vamos a hacer de la siguiente manera también lo podemos hacer con las herramientas propias de toolbox pero demora un poquito más entonces acá yo he tratado de automatizar vamos en aquí calculator nos vamos acá donde dice watershed basing delineation y acá como dato de entrada me pide el modelo de elevación digital y acá en pull point sería el punto de desfogue o punto de salida de la cuenca si yo hago clic en este botón me va a dar la oportunidad para que seleccione el punto de desfogue por ejemplo en linux también funciona bien en mac o en versiones inferiores a QGIS 338 simplemente tengo que poner el cursor y marcar el punto el hecho es que aquí debo capturar esta coordenada hago clic aquí entonces yo quiero delimitar toda esta cuenca hidrográfica entonces me voy a buscar el punto de salida aquí no le recomiendo que pongan el punto justo en la intersección sino que nos hagamos un poquito más y puede ser aquí clic regreso a la herramienta y me capturó esta coordenada ahora opcionalmente podemos ingresar la red hídrica si queremos cortarla simplemente delimitarla a nuestra cuenca hidrográfica le pongo acá la red hídrica y acá tenemos las opciones de smoothing iterations que es más que todo para darle un suavizado a la cuenca hidrográfica para que no salga muy geométrica esto también está en la herramienta anterior para generar la red hídrica le voy a dejar ahí los valores por defecto y acá en output CRS opcionalmente pero siempre les recomiendo que pongamos el sistema de coordenadas y simplemente le doy clic en ejecutar run dependiendo de la capacidad de su computadora no suele tardar mucho ya tenemos aquí cerramos y podemos ver si hago clic derecho output basing zoom to layer zoom a la capa ya me delimitó mi cuenca hidrográfica como pueden chequear ahí y también me hizo un recorte de la misma por ejemplo si desactivo la primera pongo más abajo la cuenca hidrográfica pueden ver que está aquí acá yo voy a activar en layers en view en paneles por ejemplo tengo activado el estilo de capas layer styling por ejemplo acá no está categorizada entonces la voy a categorizar el valor por straler clasificar y acá tenemos todos sus valores como les digo en este caso el valor más alto sería 4 es el afluente principal por ejemplo lo pongo azul algo más grueso y pueden ver que este es el río principal hasta el momento ya tengo la red hídrica y la cuenca delimitada como lo pueden ver en muy pocos clics aunque en mi canal de youtube también tengo otros tutoriales para delimitar tanto en Argyz o en Cuyz pero demora bastante entonces acá con este plugin he simplificado todos estos procesos ahora también podríamos calcular los parámetros morfométricos de la cuenca hidrográfica para ello vamos a hacer lo siguiente vamos a plugins o complementos Argy Calculator y nos vamos donde dice Watersheet Morfometric Analysis hago clic aquí y es muy sencillo simplemente necesito acá la cuenca delimitada que ya la tengo y la red hídrica en este caso acá voy a seleccionar la red hídrica que la corté voy a eliminar la anterior para que no me confunda clic derecho eliminar capa remove layer entonces estoy solamente con las capas que voy a trabajar Stream Network aquí está acá me dice que seleccione el campo que contiene el orden de Straler porque se me permite hacer algunos cálculos y también el modelo de elevación digital aquí tengo el T y acá me dice nuevamente que seleccione el punto de salida hago clic aquí voy a capturar la coordenada hago clic en algunos casos por ejemplo en Mac o versiones inferiores a QGIS 338 simplemente no me cambia la forma de ratón pero para los parámetros morfométricos sí les recomiendo que usen la versión 338 de QGIS tengo esto el CRS el sistema de coordenadas lo pongo el correspondiente me aseguro que todas las capas tengan el mismo sistema de coordenadas está bien la cantidad de decimales en este caso con 4 le puedo dejar con 2 y le pongo ejecutar cerramos y acá tenemos el reporte este punto simplemente hago clic derecho abrir tabla de atributos y acá tenemos todos los parámetros morfométricos de esta cuenca hidrográfica y con una pequeña interpretación por ejemplo tenemos el área el perímetro la longitud de la cuenca es decir desde este punto hasta el punto más alejado el ancho que la relación entre el área y la longitud el valor de relieve H la diferencia entre la cuota mínima y máxima la elevación media la pendiente tanto en grados como en porcentaje y podemos chequear que en algunos casos tenemos la interpretación lo cual nos facilitaría el análisis de una cuenca hidrográfica algunos otros parámetros por ejemplo coeficiente de compasticidad factor de forma acá con su interpretación tiempos de concentración acá he puesto algunos tiempos de concentración he usado las ecuaciones generales para cada uno de estos autores en caso que alguien de ustedes detecte algún error en las fórmulas por favor dejarme un comentario para chequear o en cualquier otro de los parámetros para chequear y corregir esto también acá tenemos por ejemplo el orden de las corrientes podemos ver acá acá me da la longitud del canal principal es decir solo del orden 4 en este caso del río principal de la cuenca la longitud promedio y algunos otros parámetros fundamentales para el análisis de una cuenca hidrográfica muy bien esto es todo lo que les quería indicar espero que sea de su agrado de su utilidad si les gustó no olviden suscribirse a este canal en todas las redes sociales que tengo dejar sus comentarios siempre muchísimas gracias por su apoyo incondicional si quieren capacitarse más en sistemas de información geográfica no olviden tomar nuestros cursos acá en argeek.com nuevamente mil gracias por su apoyo gracias ¡Gracias!